Hace poco me divorcié y terminamos vendiendo la casa y pensé que si tenía que empezar una nueva vida no tendría que vivirla en Minnesota. Me encantaría viajar. Así que vendiendo la casa y teniendo algo de dinero extra, simplemente decidí, sí, voy a buscar mi vida en la carretera. Tengo todo lo que necesito. Sabes que tengo mi casa, tengo un camión para tirar de ella y mis perros más que dispuestos a ir. Aquí estamos. Hola, soy Kim Harmsen. Bienvenidos a mi pecado. La pequeña casa. La he nombrado con diferentes nombres. Se llama la caseta del perro porque tengo un perro Maisy. Ella piensa que esta es su casa más que la mía. La otra, es la casa de rehacer porque probablemente tuve que hacer todo al menos dos veces en esta casa porque al aprender solo, primero lo haces a tu manera y luego lo haces de la manera correcta. Creo que resuelves tus errores en el camino. Sabes que suceden cosas y te ocupas de eso y luego lo arreglas. He estado viviendo en la carretera probablemente desde principios de junio, ya que estamos a finales de agosto. Entonces, un par de meses. Cuando decido encontrar el lugar perfecto y no significa que voy a dejar de viajar, solo significa que supongo que lo que estoy buscando es quizás un área donde pueda comprar tal vez alguna propiedad. O alquilar alguna propiedad. Prefiero comprar una propiedad, establecer mi pequeña casa allí y luego seguir usando mi camión y tal vez simplemente ponerle una caravana y viajar de esa manera y estaré en mi casa en un lugar. No tendré que decir con todo el asunto, en todas partes estamos en mi lugar cómodo. Aquí es donde nos sentamos, relájate. Esta es Maisy. Ella es mi bulldog francés, es rescatada. Este es su lugar favorito, por supuesto, es el sofá. La llamo la patata blanca porque es totalmente una patata holgazana. También puse esta ventana salediza porque tiene una gran vista desde afuera. Terminé recibiendo una buena sugerencia de lo que podría hacer por mis ventanas porque las persianas son muy caras y realmente quería persianas de algún tipo para bloquear el apagón, pero no quiero bloquear la luz. Así que mi cuñada, Dolly Corral, dice, oye, compro estas gafas de sol de papel en Walmart y puedes cortarlas a la medida con solo un cuchillito y vienen con estos fantásticos clips para sujetarlas a la longitud que quieras y se ajustan a todas porque los recortas tú mismo. Así que es genial para pequeñas ventanas, pequeños espacios. Hice este armario de una puerta que había cortado por la mitad y luego lo usé como armario. Muchas cosas en mi pequeña casa se reutilizan o hago muchas cosas de la restauración, por lo que muchas cosas recuperadas reutilizan cosas. Eso es lo que me encantó de esto. Así que esto es solo un pequeño tocador. Compré un lugar antiguo, pero lo mejor para lo que lo compré fue porque se cae a un escritorio. Así que puedo sentarme aquí y trabajar en mi computadora, hacer lo que sea. Es algo así como mi centro de correo. Así que ese fue uno de mis grandes hallazgos y puedes encontrar cosas así de vez en cuando. Y cuando estás construyendo una casa pequeña y encuentras cosas así, deberías comprarlas si realmente te encantan y luego incorporarlas a tu casa. Y eso es lo mejor de construir una casa pequeña por ti mismo porque puedes comprar cosas y así es como construyes a su alrededor. Luego, lo siguiente que encontré fue esta escalera porque no podía. Era un espacio tan corto que no podía construir escalones lo suficientemente largos como para bajar. Así que quería encontrar un taburete que pudiera usar porque puedo usarlo en otros lugares. Así que lo que haces es quitarlo de los tapones de goma que atornillé a la parte superior de la cómoda. Y de esta manera puedo usarlo para enchufar mi televisor, mi videograbadora, alcanzar mis luces, encender mi ventilador, porque ahora mismo eso está jodido y luego simplemente vuelve a sentarse allí tan fácilmente como salió. Así que ahora nos estamos metiendo en... Cerca de la cocina. Así que puse una estufa de leña. Se llama la ardilla. Si no notaron la ardilla en el costado, pero tiene una gran ventana de visualización y sentarse en el sofá y poder ver un fuego cuando voy a estar en algún lugar el tiempo suficiente sería fantástico. Eso es algo que espero con ansias. Lo puse en esta primavera, así que encendí un fuego para asegurarme de que tenía las tuberías todas y todo y que el humo fuera en la dirección correcta. Ese es el único fuego que he tenido en él. Pero sí, pasando al área de la encimera de mi cocina. Así que esta es una caja de herramientas que terminé comprando y todos los que tengo que vienen aquí dijeron que es lo mejor porque puedes almacenar mucho en ella y tiene excelentes cajones deslizantes. Guardo muchos suplementos. Toneladas de espacio. Tengo que poner mi licuadora aquí y algunas cosas más. Los empuja allí abajo cuando estoy de viaje. Estas cosas de especias magnéticas también son geniales o si quieres usarlas de otra cosa, se pegan todas en la parte inferior y nunca se caen. Esta es también una de mis compras en la restauración. Tengo tantas cosas de la restauración, pero es solo un armario, un armario normal que pusimos. Colgué en la pared, puse mi televisor aquí arriba y también, es genial porque tiene un borde alrededor. Entonces mi VCR está justo en la parte superior y luego cuando viajo, solo se pliega, no va a ninguna parte. Así que otro hallazgo de cocina en la restauración fue este y lo mantengo. Realmente no hago muchas cosas de limpieza porque tengo una especie de químico en esa parte. Así que todo está libre de químicos, pero guardo mi comida allí y algo aquí debajo, mis aguas, esta encimera con mi fregadero, un fregadero de cobre martillado a mano que me encanta. En realidad, es del tamaño de una barra y porque veo muchas de estas como casas pequeñas con estos fregaderos estilo granja, pero cuando vives fuera de la red y no puedes usar mucha agua, es bueno tener algo pequeño para lavar sus platos y no tener que llenar un fregadero enorme que sabe desperdiciar su agua. Así es como lo hago con un fregadero del tamaño de una barra. Bueno, siempre quise que esta ventana bajara y en realidad se suponía que era esa ventana hacia arriba. Se suponía que iba a ser largo y un poco angosto, pero justo aquí, pero en realidad ahora estoy un poco contento de haber puesto la ventana grande y es un poco más alta porque es una ventana que puedo mantener abierta por la noche y realmente no no te preocupes por ser una mujer sola en la carretera. Tu tipo de cosas de seguridad, entras en modo de seguridad y dices, oh, sabes que no puedo tener eso o no quiero hacerlo de esa manera porque es un tema de seguridad. Entonces, ventana, siento que lo entiendo. Está tan alto que puedo mantenerlo abierto si quiero. Como puede ver, tengo mis escaleras subiendo a mi gran área del off, pero debajo está mi almacenamiento de alimentos y luego eventualmente conectaré estos. Entonces, ¿qué es esto en este momento? Mi cargador inversor está debajo aquí para energía solar porque estoy totalmente fuera de la red. Tengo dos paneles solares, así que ese es mi inversor. Tengo una cosa de agua Berkey. Cuando me quedo en un lugar más tiempo, saco eso, pero si no me quedo mucho tiempo, uso agua embotellada para beber. Todo lo demás es para el lavabo y la ducha. Tengo un refrigerador de tamaño completo para mí porque he visto un congelador mucho más pequeño en la parte superior repleto de agallas y luego un refrigerador tiene mucho espacio especialmente para una sola persona. Quiero decir, realmente a veces un poco más allá hay un refrigerador de propano. Puedo usar electricidad o propano. Así que funciono estrictamente con propano en su mayoría fuera de la red. Mi pequeña cocina funciona con propano y tiene un pequeño horno y una pequeña área para asar o calentar. Es que iba a poner una de encimera y luego tuve un... Horno eléctrico. Eso me gustó mucho, pero lo imaginé. Sabes, si tengo todo este tiempo, probablemente no vaya a hornear mucho, así que no lo sé. Solo pensé que esto tenía más sentido para mí y que era un buen trato. Lo compré a mitad de precio porque tiene una gran abolladura en este lado que nunca verás estante poderoso como una especie de estante poderoso y esas cosas viajarán por el camino y nunca se caerán. Este es mi cuarto de servicio. Tengo un barril de agua de 50 galones. Tengo una salida en el exterior que pongo que va directamente para llenar mi barril. Tengo un agua caliente sin tanque que funciona con propano. Solo tengo mi bomba camper normal. Bomba de agua. Flujo que sale seguro. Este es mi controlador de cargador para mi energía solar como mis lecturas y cosas, que siempre vigilo para asegurarme de que todo se esté cargando correctamente. Esta es... Mi agua de baño y para lavar los platos. Es solo esa agua. No lo guardo para beber porque a veces nunca sabes de dónde sacas el agua y lo hago antes de que entre en el barril, pero todavía uso agua potable y es por eso que tengo la sensación alegre y súper feliz de que todo funciona. Algunos de mis cables no se ven muy bonitos ni nada, pero ya sabes, funciona. Ahora te llevaré al baño. Así que solo tengo esta cortina porque realmente no tenía tiempo antes de dejar un poni adentro y me gustan las cortinas. Son muy versátiles y Maisie puede entrar cuando quiera. Así que tengo el retrete de prueba, el retrete de la naturaleza. Ese es el que tiene el ventilador que funciona constantemente. Tengo el gran armario de encimera que terminé encontrando en el garaje de una mujer que salió del negocio del cabello y tenía esto y lo convertí en mi tocador para mi baño y puse mi lavabo pintado a mano en el que acabo de amar. Recibo muchos elogios por este fregadero. Aparte de eso, tengo una bañera y una ducha que puse. Es solo una bañera de tamaño camper. Sabes que tienes que sentarte allí con las rodillas en alto, pero sigue siendo una bañera en la que todavía disfruto tomar un baño si quiero de vez en cuando y tampoco trato de usar mucha agua allí. Me ducho parcialmente y luego lo que queda de la ducha es mi agua de baño. La transición fue bastante fácil ya que lo construí yo mismo y sabía dónde funcionaba todo y dónde quería las cosas. Cómo lo estaba construyendo. Vivir aquí realmente no fue una transición. Mi camión dice, oh, Dios mío, está bien. Lo conseguí cambiar. Asegúrate de que me cambien el aceite. Mantén un ojo en eso. Vigila mi temperatura mientras tiras de esto. Así que creo que las personas con casas rodantes tienen que tener eso en cuenta en el lugar donde mi camioneta está separada. No es tan perjudicial. Si mi camión se descompone, sabes que puedo llevarlo a un taller siempre y cuando tenga un lugar para desengancharme de esto. Y, por lo general, si va al concesionario, donde quiera que vaya, es posible que tengan espacio, especialmente donde puede desenganchar y luego arreglar el camión donde alguien tiene que ir toda su casa en mente no. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de eso? Mucha gente tal vez no piense en subir al dormitorio. Este es mi dormitorio grande. Lo llamo ventanas de media luna. Tengo una bufanda encima ahora mismo que uso como sombra que me gusta porque todavía me da luz pero aún así privacidad. Tengo las sombras de papel en mis ventanas más pequeñas y vienen arriba y generalmente me entra una brisa cruzada muy agradable. Por lo general, esos momentos en los que hay aire estancado y luego tengo este calor o este ventilador que en realidad encaja perfectamente en esta ventana y lo uso y funciona muy bien para mantenerme fresco. Si notas mi colcha voy a hacer una cosita. Así que mi hija diseñó esto y está en la burbuja roja y puedes comprar sus productos directamente en la burbuja roja. Mi almacén para mi ropa quieres venir a este lado. Estas eran macetas que la tienda en la que trabajé tuvo que deshacerse de todas sus plantas. Así que los tomé todos con los de las cajas de madera porque venían con estos grandes contenedores de metal en ellos y simplemente los volteé de lado, pinté el frente y ahora su almacenamiento de ropa y tengo toda mi ropa en todos ellos. Diferentes temporadas. Cosas diferentes entre pantalones cortos de jean, tops, camisetas sin mangas. Sí, está todo repartido. Así que este es mi... Segundo dormitorio que es un dormitorio más pequeño por donde está la puerta. Entonces tiene una cama individual y luego solo un poco de espacio en el piso. No tiene tanto como el mío por donde puse la puerta. Es por eso que construí la cama encima de la entrada porque era un espacio vacío y no tenía que usar esta pequeña área para poner un mal final y luego no tener un área para que la gente se moviera o yo almacenara nada. Así que lo colgué encima de la puerta. También tiene una ventana de media luna. Y en este momento, como puede ver, solo tengo algunas cosas de almacenamiento que mantengo aquí. Puse esta ventana solo porque encajaba aquí y descubrí que había tenido esta ventana en mi cobertizo durante 10 años y la traje. Dije que realmente quería usar esto en algún lugar y miré hacia arriba y aquí estamos. Ya había puesto esta ventana mucho antes de encontrar esta ventana en mi cobertizo. Se abre, simplemente no tengo nada con lo que lo abro. Meto una almohada allí o algo. Tiene una pantalla de papel opaco para que las personas que están aquí arriba puedan tener. Tener su propia pequeña área pacífica. Así que este es mi cobertizo de almacenamiento que puse para que pueda contener todo mi propano. Así que tengo los tanques de 113 litros aquí. Solo guardo el resto de mi tubería para mi estufa de leña aquí que tengo que poner. Una vez que decida que es donde me quedaré por un tiempo. Sobrante, componga cosas para sus inodoros de juguete, solo un cobertizo lo suficientemente pequeño como para guardar algunas cosas que no quiere en su casa, como los tanques de propano para uno. Supongo que lo que estoy apuntando. La gente como las mujeres, especialmente las que van a estar solas sin importar la edad. No renuncies a tus sueños, especialmente si crees que no puedes construir aquí. Mucha gente dice que nunca podría hacer eso. Bueno, lo hice para que cualquiera pueda hacerlo porque no tengo experiencia alguna en la construcción. Puedes hacer que la gente te ayude. Puede obtener mucha información de internet y puede obtener muchos consejos de personas como yo que lo han hecho y pueden brindarle consejos. Así que sigue con las cuentas de Instagram en Tiny House Awoken. Me gustaría agradecer a Aaron Bush por ser el mejor sujeto de la historia en energía solar. Me enseñó mucho sobre la energía solar y, por lo tanto, cuando esté pensando en hacer cosas como esa, aprenda cómo ejecutarlo y hacerlo. No es muy fácil, pero es totalmente aprendible y cuanto más lo haces, más fácil es estar fuera de la red. Gracias. Gracias. Gracias.